Recuerden que esto es tradicional, pero hay que jugar de manera correcta, porque después ya lo ven de manera personal. Entonces estas son las indicaciones, y pues a quienes no obedezcan, serán arrestados y guardados por unas cuantas horas por aquí en la cárcel de la comunidad. Por ahí está la información para que después siempre se vea un pecho más grave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.